El Ministerio del Medio Ambiente confirmó una reducción de la actividad sísmica en San Salvador y en Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, en el Departamento de San Miguel se han registrado otros movimientos de tierra con características de enjambre. Comenzamos. En las últimas horas se registró una disminución de sismos producto del enjambre iniciado en Antiguo Cuscatlán. Ya ha tendido a la disminución la sismicidad. El día de ayer tuvimos pocos sismos sentidos, cerca de tres sismos sentidos. Y el día de hoy también hemos tenido muy poca sismicidad. Medio Ambiente reporta más de 40 sismos, de los cuales 47 fueron sentidos por la población. De estos, la mayor parte de los eventos, cerca de 208 eventos, ocurrieron las siete horas posteriores al evento principal, al evento de 5.1 de magnitud que ocurrió el día lunes a las 5.52 de la tarde. Sin embargo, aclaran que el fenómeno no puede darse por concluido. Da una tendencia hacia la baja, esperamos que todo continúe así, aunque no podemos descartar que se sigan dando algunos eventos. La situación es diferente en el departamento de San Miguel. Ahí varios sismos han sido localizados, principalmente en el municipio de Chirilagua. El evento de mayor magnitud fue de 4.4 a una profundidad bastante somera en la zona de Chirilagua, cerca de 5 kilómetros de profundidad, por lo que fue bastante sensible por la población. A pesar de la cantidad de temblores, medio ambiente aún no lo cataloga como un enjambre sísmico. Un enjambre normalmente se cuantifica a partir de los 25 eventos, pero ya tenemos 16 eventos registrados, y de estos, lo particular es que ya tenemos siete eventos en ti. Todavía se está manejando como una serie sísmica, pero hay que esperar y ver cómo continúa esta sismicidad. Los expertos recomiendan a la población mantenerse informada y estar alerta ante cualquier eventualidad. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Y el Ministerio del Medio Ambiente descartó que los sismos con epicentro en Antiguo Cuscatlán estén relacionados con actividad del volcán de San Salvador. La hipótesis se rechazó luego que las autoridades realizaran una inspección precisamente este miércoles. Alonso Castillo está con nosotros y nos detalla. Buenas tardes, Alonso, cuéntanos. Explícanos, Alonso, bienvenido. Hola, buenas tardes, amigos. El Ministerio del Medio Ambiente llegó a hacer dos tipos de evaluaciones. Se refería a una cámara térmica y también a medir las temperaturas en las fumarolas de la falta del volcán. El punto de estudio fueron las fumarolas ubicadas en el ecoparque El Espino. El rango superior. El objetivo era medir la temperatura para determinar si existía posibilidad de una actividad eructiva, siendo el máximo 85 grados. Pero afortunadamente nunca pasó de 77. Y lo que nos está indicando esos 76 grados, 77 que tomamos este día, es que las temperaturas por este momento se encuentran dentro del rango normal histórico conocido de lo que es el complejo volcánico de San Salvador. También se usó una cámara infrarroja, con lo que la Ministra del Medio Ambiente llegó a una conclusión. No hay un indicio que nos pueda apuntar a que los sismos que se han estado generando tienen relación con una actividad del volcán de San Salvador. Otro lugar que tienen constantemente monitoreado es el volcán de San Miguel, donde ya se reportaron algunos sismos. Hay un protocolo que define el número de sismos que puede llegar a constituir un enjambre sísmico y esto tiene que superar los 25 sismos. Pero por, digamos, las condiciones que hay ahora, por lo que acaba de pasar en San Salvador, pues estamos monitoreándolo muy de cerca a San Miguel. Lina Paul dijo que en San Salvador ya se contabilizan más de 400 sismos, pero que cada vez son más suaves. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bueno, según la información brindada por la Ministra de Medio Ambiente, todo apunta a que la población puede estar un poco más tranquila luego de que se haya descartado que los sismos tengan relación con actividad volcánica, algo que también está siendo analizado en San Miguel. Y pues que también ha determinado que todo lo que ha sido hasta el momento, todos los movimientos telúricos, ahora esta actividad ha ido a disminuirse. Así que con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Gracias. Igual estar atentos es siempre la recomendación. Alonso, gracias. Gracias. Gracias.